Lo que sí le puedo decir es que este Top 5 se viene encendidísimo. Y en el puesto número 5 la tenemos a ella, la realeza de la Argentina. Una diva total. Hablamos de ella hace un pasillo, nada más. Porque muchos se dijo si estaba en Uruguay, si no se iba a Uruguay. ¿Qué dice de la Argentina? ¿Qué nos dice de la Argentina? Ella está muy tranqui, adiestrando a sus perros. Miren nada más. Ahí la vemos, Top 5, número 5, Susana. Dale, poné esto rápido. No sé si es un saco. Mirá que vienen, ¿eh? Cuéntame el agujero. Ahí está. Ahí la tenemos a Susana que se está preparando para recibir a sus perros. No sé si se acuerdan que en el verano se dio que Susana, lamentablemente, se rompió el codo. Sí, sí. Y fue por uno de sus perritos. Bueno, ¿a ella qué dijo? Antes de seguir rompiendo partes de mi cuerpo, tengo que adiestrarlos a los perritos. Sale con comida. Tíralo, 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 tíralo. Desesperada, le tira toda la comida y no le queda más a Susana. ¿Se te hace todo? Sí, se te hace todo. Bueno, bueno. ¿Vas a la quebrada? La pregunta que le hacen a Susana es, ¿ya le tiraste todo? Sí, ya le tiré todo, como no le quedaba nada más para tirar, pobre Susana. Y la pregunta es, ¿de qué se quejan esos perros? Por el amor de Dios, si vivían las cuarentenas que pudieran llegar a pasar. No en esa mansión, con ese jardín. No. Un monoambiente en Villurquiza, imagínate. Yo quisiera agregar que esos perros no pasan control antidope, están totalmente pasados. Sí, totalmente. Nos vamos al puesto número cuatro, ¿les parece? Cuatro, perdón. Número cuatro, nos vamos al número cuatro y tenemos a una doctora. ¿Por qué uno dice, yo extraño ir a trabajar, extraño ir a la oficina? Porque, no sé, capaz que si le preguntan a alguien te dice, porque extraño a mis compañeros. Otro te puede decir, no, extraño salir de mi casa, aunque sea un rato, irme a otro lugar que no sea la habitación. Por vocación. Por vocación, claro. ¿Por qué extrañarían ir a trabajar? Pero creo que ninguno de nosotros contestaría esto. Extraño ir a trabajar por... Mirá. Número cuatro, Ana Rosenfeld. Había mucho que no venía a la oficina, extrañaba ya. Viní de paso. Una maquinita trae amónidas en el lado. Gracias. Estoy cerca, eh. Estoy cerca, tiene todos los días para practicar igual, ¿o no? Lo que pasa es que hay juicios que son una tima, ¿o no? Sí, sí, sí. Y lo bueno es que si no les sacan los clientes guita con el juicio, les sacan cuando entran a la oficina si quieren jugar un ratito. Tirate a una oficina y les dice. Y no sé si se dieron cuenta que el que está filmando está como con miedo, ¿viste? Debe ser un hombre que le tiene miedo, Ana. Es el marido. Yo creo que también le tiene miedo a Ana, Ana es dura, algunos dicen que es el diablo de los matrimonios, muchos maridos le tienen miedo, creo lo mismo que creo. Vamos a ir al puesto número 3 y en el puesto número 3 la tenemos a ella, una madre, si pensamos en una cuarentena, muchos dicen con hijos más difícil, ¿por qué? Porque tenés que pensar en actividades para que tu hijo no se aburra, para también hacerles un poquito más liviano, ¿no? Este momento que estamos pasando a los más chicos, bueno, ella lamentablemente no solamente que les busca juegos, sino que después se las tiene que bancar gritando de esta manera. Cintia Fernández en el puesto número 3. Las venas están jugando a la play aparentemente y gritan, 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 gritan. ¿Qué más demonios? El infierno es una cuarentena con estas nenas y los perros de Susana, ¿no? Yo creo que sí, sí. Yo creo que Susana tendría que invitar a estas nenas a que se ocupen de los perros. A que los adiestren. A adiestrarlos. Para cada uno. Mira la cara, mira la cara. No solo piensa en tal... Un aplauso para Cintia. Sí. Estás llegando a esas tres chicas, por favor, en cuarentena. ¡Nas demonias! Totalmente. Cintia no solo piensa, bueno, salgo de casa y me pongo el barbijo, sino que entro a casa y me pongo algo que me tape lo seguido. Vos sabés que yo tengo muchas ganas de ser padre, pero vamos de a uno, porque de tres sé que no lo voy a poder manejar. No, no. Muy bien, tenemos un puesto número dos. Tenemos un puesto número dos. En el puesto número dos, ¿a quién tenemos? A ver si la producción me ayuda. Tenemos a ella, ganadora del bailando, ¿no? Del cantando, sigue el bailando de la mano de Nico Quiato. Es Flor Jazmín Peña, es influencer. La tiene clarísima con Instagram, con las redes sociales. La tiene clarísima haciendo Zoom, pero claramente todo puede fallar. Si no, preguntémosle a ella, ¿no? No, puesto número dos. Acabo de tener una reunión por Zoom, por algo re piola que se va a venir, que todavía no les puedo contar, pero en un momento viene todo bien la reunión. Budín entra a la maceta de la palmera y yo, ¿qué hago para que salga y salvemos lo que está quedando de la pobre palmera? Me levanto y le digo, ¿Budín? Y en la que me levanto y le digo, ¿Budín? Me doy cuenta que estoy en una reunión por Zoom desde la notebook. Ok. En culo me... En culo en medio de la reunión de la... En primer plano, mi ojete. Que en un momento... O sea, seguimos la charla como si nada hubiera pasado y yo no estaba en comodidad. Del otro lado y mía. Y en un momento yo lo tuve que blanquear. Tipo, chicos, yo entiendo que ustedes... Que yo estoy teniendo esta reunión de trabajo en culo. Pero les juro que tengo un short puesto. Lo que pasa es que se levanta. ¿A qué edad uno deja de hacer papelones? Porque es un culo en una reunión de trabajo. Qué bajón, reunión de trabajo. Te sale un proyecto y te levantás y parece que estás en tanga. No, es un quemo. Bueno, qué culo que le salió el proyecto, ¿no? Sí, por otro lado hay que ver cuál era el laburo. Capaz si era de lencería estaba bien o no. Estuvo bien en blanquear. Estuvo muy bien en blanquear. Hay que blanquearlo ahí. Estuvo bien ya y si había un clima medio raro, era mejor blanquear y no seguir haciendo como que acá no pasó nada. Vamos a ir al puesto número uno y desde acá le decimos muy feliz cumpleaños a ella, a una estrella internacional, a Lali Espósito, que festeja el cumpleaños de esta manera. Puesto número uno, feliz cumple, Lali. Gracias, gracias. Vamos a quedar acá. Se acaba el COVID. Se acaba el puto COVID. Que se vaya el COVID, por supuesto, primero. La una y el Lali es como una cuchara, ¿no? Sí. Miren, miren por ti lo dio. Y por la salud de todos. Te corta el cuello, Bonsauri. Tremendo. Muchas gracias. Quería compartir mi nicho de cumpleaños. Un beso muy bien serio. Los 20 años son increíbles. 18 años no se cumple en todos los días. Cumplo 13, esa es la verdad. Así cumpleaños, Lali Espósito, le mandamos un muy feliz cumpleaños y después le mete con la uña como un cucharazo. Pero con esa uña sacaba para dos porciones, ¿o no? Horrible, es que una fea. Yo creo que hasta podía compartir en la mesa, te digo.